Arrancamos la última partecita de materiales y metodos. Nos ha llevado cinco clases en total y vamos a meternos el día de hoy con todo lo que es datos. Manejo de datos, análisis de datos. Habíamos visto en las dos clases anteriores lo que era de dónde vamos a tener los datos, la apuración, la muestra, luego habíamos visto algunas herramientas para recolectar los datos. Ahora vamos a ver qué hacemos con todo eso. La parte que nos toca ya cuando tenemos los datos con nosotros. Que es lo que a partir de ese momento en adelante hacemos para ordenarlos, clasificarlos, ver qué salió, interpretarlos y todo eso. Entonces la clase de hoy va a ser fundamentalmente en relación a eso. Estrategias, conceptos, ideas, herramientas, porque vamos a conocer, vamos a presentar en sociedad al Stata. Brevemente, no vamos a ir a cosas complejas, profundas, sino para tener una idea. El día de hoy con todo lo que es el manejo de los datos. Ya mencionábamos que venimos en una secuencia. Decía, no, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a sacar? ¿De la población? ¿De la muestra? ¿Cómo lo vamos a sacar? A través de una encuesta, un cuestionario, una herramienta, a través de exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Para obtener lo que se llama en la jerga, digamoslo así, si se quiere, ya un poco más entrando a la parte de estadística, ¿no? Que es la data cruda, ¿no? O la ro-data, que uno puede encontrar ese término en la literatura. Eso es lo que nos va a quedar luego de haber hecho ya todo el ejercicio. Pero no es para nada pertinente, ni correcto, ni adecuado trabajar directamente con esa data tal como lo tenemos. Con la data cruda no se debe trabajar. Por más que uno haya tenido rigor, metodología, disciplina, orden, personal, tiempo, dinero, por más que haya sido el diseño muy bien planteado, muy bien organizado, conducido, aún con esos recados, la data cruda tiene que pasar por una etapa más, ¿no? Y es justamente esa etapa el procesamiento de los datos, ¿no? Es como si a esa data cruda hubiera que digerirla. Hay que digerirla, hay que hacerla, transformarla a un lenguaje que pueda ser utilizado para fines ya de las herramientas estadísticas, para fines ya de obtener algún resultado con coherencia o lógico a partir de esa data. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. No se debe omitir ese paso. Muchas veces, me ha pasado, lo he visto, ¿no? Que hay una emoción y un entusiasmo muy grande cuando ya se tiene la tabla de los datos, ¿no? El exenio, toda la cosa que es de los datos, los cuestionarios, y uno comienza ya directamente a hacer la gráfica, a hacer la tabla y no la cosa. Y muchas veces, cuando, y ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Cuando uno recibe una base de datos y se lanza a hacer estas cosas, se va a chocar con incoherencias, con datos neos, raros, extraños, y que uno puede, digamos, al final, terminar trabajando doble, triple, desperdiciando tiempos y recursos, por no haber tenido ese cuidado de procesar los datos. ¿No? De hacer una especie de examen muy riguroso, de evaluación muy rigurosa de toda esa data que tenemos antes de pasarla a la digestión estadística, si vale el término, ¿no? A ver, entonces, tenemos la primera, y como siempre, nuestra voluntaria designada. Tenemos la primera pregunta de la tabla. ¿Qué ventajas ofrece el control de calidad de los datos? Alternativa 1. Mejora las conclusiones del escobre. 2. Hace más rápido el análisis de los datos. 3. Mejora la redacción de los resultados. 4. Mejora la validez de los resultados. La 4. Mejora la validez de los resultados. ¿Segura? El control de calidad. Ah, ¿te acuerdas? Precisión, precisión, validez. Precisión, validez, ¿no? ¿Te acuerdas? El bull, el giro blanco, las diferencias entre precisión y validez. ¿Qué consideraba el giro blanco, las diferencias entre precisión y validez? Mide lo que necesitamos. Claro, el valor real del valor operativo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y precisión, verdad? Es que, o sea, siempre va a ser capaz de medir lo que, o sea, tener como un mismo resultado. Reproducibilidad, consistencia. Perfecto. ¿Te quedas con las 4, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, estoy entre la 2 y la 4. La 2 y la 4. Hace más rápido el análisis de los datos. ¿Cómo así? ¿Por qué sería una ventaja el control de calidad esa? ¿Por dónde las más o menos han visto? Bueno, de verdad, tienen muchos términos, ¿no? Pero me siento que, o sea, si uno, después, no vas a explicarme cómo es que se hace esto. No tengo ni idea de cómo puede ser para los datos más reales. Porque a veces dicen que salen datos que no, no, no. Pueden ser un poco como engañosos. Pero pienso que, o sea, si los tienen como bien más seleccionados, esto va a ser más rápido, ¿no? Es el proceso de análisis, me entiendo yo. Pero entre la 2 y la 4, o sea, en forma general, yo diría la 4 porque pienso que los resultados van a ser más reales, más, más, más cercanos a una realidad. Yo pienso, bueno, ya. Ok, 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 listo, 4, y analiza qué opinas. ¿Existe una diferencia entre los datos y los resultados? ¿Hay una diferencia semántica? O sea, porque al final los datos son los resultados. No, aquí está en el número 2, digamos, el análisis de los datos, se reacciona antes de. Antes de. Es a eso que tú tienes en tus encuestas, en tu Excel, ¿no? Y la reacción de los resultados ya es parte de, digamos, haber procesado todos esos datos, haberlos sometido a tu software estadístico, y ya tienes tú. Ya tienes, perdón, ya tienes el OR, ya tienes tu intervalo de confianza, ya tienes tu P, ya estás interpretando, ¿no? Entonces, acá, en el tema de hacer más rápido a los datos, digamos, a lo que íbamos con esa alternativa, era, independientemente del tipo de edad o que haya pasado, control o no control de calidad, se refería, quizás un poco ahí para mejorar la pregunta, en todo caso, en el sentido de que, no, si me toca hacer la prueba del chi cuadrado, digamoslo así, ¿no? Esto que lleva un proceso y unos pasos y toma un tiempo determinado, chi cuadrado, por ser chi cuadrado, no sé, sean mil datos, sean cien datos, estén limpios, no estén limpios, sean crudos, no sean crudos, el chi cuadrado se va a mantener como chi cuadrado, su naturaleza y sus teclas y sus comandos, o si el tiempo que te va a votar el resultado va a ser el mismo, ¿no? Quizás por ahí iba, ¿no? Entonces, en ese sentido, el análisis en sí de la data, desde el punto de vista de repente técnico, si se quiere, ¿no? No depende mucho de que sean mil pacientes, cien pacientes, que estén limpia la base, que no estén limpia la base, ¿no? Porque al final, el chi cuadrado, tú le metes números y te va a dar números, ¿no? Ya depende de ti, si lo estás haciendo bien o no, cómo los interpretas y todo eso, ¿no? Y va por ahí. Pero sí, sin duda alguna, la alternativa por recaída, donde íbamos justamente, es la validez, ¿no? Que se mide exactamente lo que pretendemos, queremos, tenemos como objetivo, el valor más cercano al real, ¿no? Porque nuevamente, recordad las primeras clases, no hay estudio perfecto, no hay estudio sin chance de error, ¿no es cierto? No existe eso. Muy bien. Entonces, vamos a entrar un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de control de calidad. Este es un término, no patrimonio de investigación o de metodología de investigación o de estadística, ¿no? Porque control de calidad lo tenemos, o sea, ahora que hay mucho tema con los alimentos y los octógonos y la información esto, nutricional, los productos alimenticios, en industria y toda la cosa, ¿no? Esa industria de los alimentos, control de calidad, ahorita se me ocurre en los ascensores aquí, cada cierto tiempo, mantenimiento, los instrumentos que usamos en el hospital, en la clínica, ¿no es cierto? Hacen sus mantenimientos, calibraciones, controles de calidad, certificados, esas cosas de ISO 9001, ISO no sé cuántos, y todo lo que son, ¿no? Es, digamos, es un concepto aplicable a prácticamente todo, si se quiere, ¿no? Y lo traemos aquí también, ¿por qué? Porque es una estrategia o una serie de pasos que a nosotros nos van a ayudar muchísimo para seguir, digamos, avanzando y progresar en análisis estadístico con seguridad, con confianza, con tranquilidad de que los números que vamos a obtener, de los resultados que vamos a obtener, son resultados en los que podemos confiarse. Vamos a, a partir de someter a un control de calidad a nuestros datos, esa data cruda la vamos a digerir, la vamos a limpiar, que es otro término que se utiliza mucho también en la jerga de manejo de datos, ¿no? Limpieza de base de datos, limpieza de datos, data limpia, ¿no? Es un término que se usa mucho. Y como siempre, recordando la premisa, ¿no? De que todo dato tiene que ser rigurosamente examinado. De no hacerlo, como mencionábamos un poco, uno puede comenzar a encontrar situaciones en las que debe trabajar el doble, el triple. ¿Qué pasa si por ahí, después de yo haber recolectado en encuestas durante tres meses, de enero a marzo, tengo mis 300 encuestas? Y por obvias razones, yo estoy haciendo recién mi manejo de datos en julio. Y comienzo con mis encuestas y veo que en las primeras 100 no me respondieron tres preguntas. En las primeras 100. Volver tres meses atrás a informar a los pacientes, si es que tengo la suerte de encontrarlos, si es que es una variable que varía en el tiempo, y a través de esa data, porque era de hace tres meses. Preguntar en julio algo que ocurrió en enero, en terreno, en marzo. Memoria, problemas, ¿no es cierto? Entonces, puedes hacer que tengas que trabajar doble, triple, ¿no es cierto? Y si tú tenías planificado ir avanzando en julio a otro análisis, vas a tener que postergarlo, porque vas a tener que ir atrás y todo eso. Entonces, si es que hay la posibilidad de que no haya un recuerdo de esos datos, porque esos datos varíen el tiempo y ya no te sirvan tomados a posteriori, vas a perder la calidad de los datos. Lo cual es muy bien, ¿no es cierto? El tamaño muestro también. Entonces, va a tener muchos impactos, ¿no es cierto? En el análisis también. Además de que es, y eso también yo lo he visto y lo he pasado, ¿no? Que es frustrante, es descorazonador, es angustiante, te golpea mucho, te desanima mucho, ¿no? Porque, miren, es un trabajo que es largo, ¿no? Desde el planteamiento del problema, la redacción, la visión bibliográfica, la mitología, ir a encuestar, tener toda la cosa y encontrarte con esto, tan avanzado el proceso, eso es un puñetazo en la cara tremendo, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede evitar, ¿no es cierto? O sea, no tendría uno que llegar a una situación en la que se encuentre de que voy a gastar más plata, más tiempo, me voy a apostar, tengo que volver a encuestar, no tengo estos recursos ahora, ¿qué sé? Entonces, eso es una cosa muy, muy importante. Aquí, lo que quiero mostrarles es una base de datos real de hace algún tiempo, de un maestrando de posgrado, donde tenemos como cuestiones, digamos esto, generales, generales, tenemos que en las columnas tenemos las variables. Tenemos las variables, esto, demográficas, sexo-edad, entonces tenemos sobre las columnas las variables, ¿no? Síndrome metabólico, peso, talla, IMC, enfermedades concomitantes, edad, sexo, si nos vamos para la derecha, tenemos algunas variables más, ¿no? El colesterol total, triglicéridos, periodo nominal, soletaria, perímetro abdominal, porcentaje de grasa visceral, calorías, consumidas, HDL, LDL, etcétera, más pocientes y toda la cosa. No es sobre las columnas, se distribuyen en una base usualmente las variables. Y sobre las filas tenemos los pacientes. Aquí, en un vistazo inicial, porque esa es una base cruda, a mí me la envían así, me la mandan así, digamos, digamos así, ¿no? ¿Y qué podemos ver aquí de cosa importante como manera, manera inicia? Y no se necesita un software estadístico ni nada, ¿no? Una recomendación que yo suelo dar, en general, porque es una cosa que todos podemos hacer sin ningún problema, es comenzar simplemente a explorar la base así, Excel, como está cruda, con un filtrito, ¿no? Los filtros estos que aparecen en la lengüeta datos, ¿no? Activa el filtro y sabe, sabe el filtro. Y, por ejemplo, voy a explorar esta columna de aquí, ¿no? Que es la de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque me llama la atención, mira qué bueno, que esté blanco, ¿no? Hay varios pacientes que... Cuando yo veo una columna así, ¿qué puedo pensar? Yo puedo pensar dos cosas. Uno, que no tiene comorbilidades a ese paciente. O dos, que no le preguntaron, o que se olvidaron de colocarlo. O sí le preguntaron, el paciente no contestó, el encuesta está vacío. O sea, hay una serie de posibilidades, ¿no? Que generan muchas dudas y muchas interrogantes. Y eso nuevamente te puede hacer gastar tiempo, gastar recursos, gastar esfuerzo, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se recomienda es, en una base de datos, editar espacios en diámetro. Si es que no hay datos, no hay datos. O sea, no que no tenga la enfermedad, sino que no hay datos, porque se olvidó de contestar el paciente y no hay forma de recuperar ese dato. ¿No es cierto? No hay forma. Se codifica, y ahora vamos a ver cómo. Pero siempre con alguna información en el centro. Cosa que uno pueda saber, ok, este dato está perdido, que el paciente no contestó, no hay forma de conseguirlo. Y si en caso el paciente no tiene comorbilidades o no, anotar algo que alguien pueda ver eso, le dé a entender justamente eso, que el paciente no tiene comorbilidades. Eso es muy importante. Que puede ser común o no, más evidente, de manera inicial podría ser, pero eso tiene que ser codificado. No vamos a ver más. Entonces, ¿por qué cogí esto también? Porque no solamente es que está en blanco mucho, sino que ahora vas a ver cuando abra yo el filtro. Uno abre el filtro y aparecen listadas todos los ingresos que tiene esa columna. Todo esto es lo que está ingresando esa columna. ¿Sí? Y mira, vamos a revisar aquí hacia abajo. Y tú tienes aquí, por ejemplo, ¿no? Hiperprolactin. Nosotros que estamos en el grupo de salud sabemos que es hiperprolactin. Pero con una cuestión de orden, de codificación, los términos, las categorías, tienen que tener un estándar. ¿No es cierto? Poner una base de datos y lo que te manden, no sé, sea de colon. Ya, ok. Sea tiroides igual a HPA, por ejemplo. Sea tiroides igual a HPA. Hipertiroidismo. Ya, ok. Seguimos bajando. ¿Y qué otros ingresos contiene esa columna? Miren lo que dice acá. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Esto de acá. Yo podría asumir que todo eso es hipotiroidismo, sino que les ha dado pereza, se cansaron de tipear, o realmente el dato está mal recortado. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar a la siguiente etapa. Esto hay que preguntarlo al investigador. Y es más, en un caso así de serio, porque esto es serio, pues no se puede jugar con una variable así. Se puede recomendar que esta variable no entienda. Pero podemos mandar costos de estatus y sacamos la frecuencia. No, hipotiroideos hay 30%. Y esto es algo que no se puede presentar. Con un exeno más y un filtro. ¿Qué cosa? ¿Vacías? Mira, ¿vacías cuántas hay? O sea, abajo de 3 de salos están con las 6 de abril. Ah, ok, claro, claro, claro. Son los pacientes, es que ahorita estamos viendo solamente los primeros más pacientes que dicen. Pero mira, voy a bajar toda la pantalla. Está bien, perfecto, claro que sí. Y vas a ver que van apareciendo. Ah, sí. ¿No? Mira. 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 Ah, sí, eso es otra cosa, por ejemplo. Claro, aquí probablemente... Acá probablemente tiene que ver con el sexo, si se dan cuenta. Mira. ¿No? Ha filtrado... Ha filtrado... Claro. Vamos a ver... No, no, o sea, claro. Ah, no, ahí está el hombre. Mira, ahí está el hombre. Ah, mira tú. Ahí hay un hombre. Ahí hay otro hombre. Claro, quizás pueda ser que los han retirado por alguna razón. O sea... A ver, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, una preguntita. Es que cuando hablas de cosas de limpiar... No, no es la pregunta. Háblas de que, o sea, uno lo hace así, como, digamos, ayudando, analizándolo. Claro. Uno comienza así. No, no. No, no. No, sí, claro. Una cosa inicial, por eso te digo, o sea, hay estrategias, y vamos siguiendo hasta lo largo del día. Hay cosas más técnicas para hacer, por supuesto. Eso no es lo único que se hace. Eso es el principio. Pero uno comienza con esto, porque eso es súper importante. Y es sencillísimo, ¿no? No requiere mayor cosa. Mira, otra cuestión que aquí podemos ver... Pero es sencillo si el número de pacientes es, pues, 100, qué sé yo, y eso, ¿no? No, obviamente si es que tú tienes bases de datos de 1.000, 2.000, 3.000, se complejiza un poco, pero para eso está ya el paquete estadístico. Y con el paquete estadístico sí lo puedes... Puedes hacer lo mismo. Y digamos... O sea, cómo va a ser los datos. Pero, ¿sabes qué? Ah, esto para pasar al STATA, una vez que esto lo limpies, digámoslo así, ¿no? O antes de limpiarlo, es un copy paste. La que el STATA finalmente te permite... Claro, de ECHE la STATA. Sí, de ECHE la STATA. Pero de tu resultado a ECHE... Ah, esto es tabular. Eso es lo que se llama tabulación. La tabulación es digital. Claro. Nada más. Y obviamente al digital también podemos... Claro. Pues eso también controla el calidad de datos, ¿no? Mira, vamos a ver otra... A ver, a ver qué podemos ver por aquí. El IMC, por ejemplo, ¿no? El IMC todos sabemos que es el resultado de un cociente. ¿No es cierto? Es el peso sobre talla al cuadrado. Entonces, en Excel hay fórmulas que uno puede, digamos, tipear. Aquí en la columna de IMC no ha usado fórmulas. Ha tipeado. Una recomendación en general es cuando en alguna de tus variables es un producto, un cociente, una fracción de otras de tus variables, generala como fórmula. ¿Sí? No la tipees. ¿Por qué? Porque nuevamente, si tú tienes 300 IMCs que meter, que tipear, se te puede ir un error. En cambio, si tú creas una fórmula, creas una fórmula y la copias, te garantiza que la división y el tipeo va a ser equivo. Perfecto. Aquí lo han ingresado como número. No han hecho fórmula. Toca al que ve la base de datos confirmar si estos cocientes son correctos. Yo, por ejemplo, más adelante les voy a enseñar esta data clínica, lo que yo hice. Y yo creé una columna con una fórmula y comencé a comparar. Y detecté las cosas. Y eso es antes nuevamente de analizar los datos. Aquí en Taya, por ejemplo. O sea, igual, ¿no? Si estás digitando y en vez del punto colocas coma. Todas esas cosas pues incrementan. He abierto Taya. Y miren estos muchachos cuánto miren. 1.505 metros. O centímetros. 1.505 centímetros. O sea, igual, porque si fuera centímetros, 1.500 centímetros, ¿cuánto es? 15 metros. Ya. Si es que fuera centímetros. Ya. Y al otro paro nomás, un paciente que mida 139 centímetros sería 1.39, ¿no es cierto? Entonces, aquí uno tiene tres valores que no tienen centímetros. Entonces, ahí no hay duda que ha habido un error de tipeo. Porque no hay ser humano que mida eso. O sea, no es que hay que preguntar e ir a la historia, ¿no? Para no, o sea. Para corroborar. No, claro. Entonces, si tú sacas una media de esto, mis pacientes en promedio tuvieron una talla de 1.200 centímetros. O 1.200 centímetros, lo que sea, ¿qué sé yo? Otra cosa, por ejemplo, aquí con triglicéridos, ¿no? Abres y el valor menor de triglicéridos es 36. A mí, por ejemplo, particularmente me llamó la atención. Y yo pregunté. Y me parece, si no me equivoco, no, si puede haber gente con un nivel así debajo de triglicéridos. Ah, perfecto. O sea, revisas esto nada más y ves, ¿tiene coherencia o no tiene coherencia? La otra cosa aquí, en esta base de datos, hablando ya un poco de lo que va a ser la codificación, es que cuando uno va a pasar esto a un paquete estadístico, no pueden pasarlo con caracteres. Con no, si, con hipotiroidismo, con F, con M. No, uno tiene que transformarlo todo a números. Entonces uno puede, por regla general, masculino que sea cero, femenino que sea uno. Sí que sea uno, no que sea cero, qué sé yo. Y uno comienza a transformar todo eso. Y así lo pasa al Estado. Porque el Estado, o cualquier paquete estadístico, no te procesa letras, te procesa números. Entonces, esto puede ser que tú lo has mirado porque así lo capturaste en la encuesta. Pero esto tú tienes que modificar, tienes que cambiar. Y crear un libro de códigos, o un losario, o un manual de codificación, nombre como que se llamaron, ¿no? Sí. Necesariamente, la codificación puede ser con cualquier número, o se sugiere empezar con cero, uno. Cero, uno, dos. Cuando es una variable dicotómica, ¿no es cierto? Cero, uno. Cero, uno. Ya cuando es una variable, por ejemplo, politómica tipo nivel educativo. Ya, ahí cero, uno. Cero, uno, dos, tres, cuatro, sí. Ok, exacto. Es un consenso. Porque igual, digamos, cuando tú codificas así, el cero, el uno, no se promedian. No es que se suma cero o nada, sino simplemente son porcentajes y frecuencias, ¿no? Es simplemente para identificar. Sí, de cero, de cero, de cero. Esa es otra cosa importante, ¿no? Aquí en esta base de datos teníamos otro cociente también, ¿no? Perímetro abdominal sobre talla. Aquí, esa columna de acá, ¿no? Nuevamente, aquí lo han ingresado directamente, sin forma, ¿no? Esa es otra cosa que también había que verificar. Entonces... ¿Han debido primero corregir la talla que vamos a tomar porque recién fue? Claro, porque con esa talla probablemente... Si hacen fórmula, le va a salir... Mira, vamos a ver, vamos a ver, correcto, absolutamente cierto lo que dices. Vamos a ver ese paciente que mide 1.555, ¿sí? A ver. Y obviamente el perímetro abdominal sobre la talla sale... Mira, no cuesta ahí nada, ¿no? O sea, es un paciente que mide 1.555, que pesa 70, que tiene IMC 28, y perímetro en blanco, ¿no? O sea, quedó en blanco probablemente, ¿por qué? Porque dijeron, pues, ¿esa talla? Claro. No podemos, no está mal, ¿no? Y recién se han dado cuenta, y ya no han ido para atrás a ver cuál era la talla correcta. O sea, y esto lo encuentras después de 12 meses de trabajo. ¿Qué haces? ¿Tenés corazón? Sin duda, sin duda alguna.